Por continuar un poco al hilo de lo que ha estado diciendo el señor Pilla y contestarle un poco al señor García. Y desmentir una cosa que ha dicho y que es rotundamente falso que esta corporación tenga paralizada ningún tipo de obra y por supuesto ningún tipo de inversión y menos en la cuantía de 5 millones de euros. Él es conocedor, porque él era el delegado anterior, de la situación tal y como acaba de relatar el señor Pilla ahora mismo, de la situación de cada uno o de los expedientes que él mismo ha relatado. Y si se hubieran dejado los deberes un poquito mejor hechos, posiblemente alguna de estas obras estarían incluso concluidas. Pero como se han dejado las cosas como se las ha dejado, los regalitos que nos ha dejado, pues estamos en vías de solución de cada uno de las cositas. Como dice el señor Pilla, tenemos un problema con el paseo fluvial, con un propietario que nos está poniendo una serie de impedimentos y no obstante estamos en vías de intentar solucionar las piedrecitas en el camino que nos ha dejado la anterior corporación. En cuanto a la obra, tiene razón de corregirme, porque yo mismo lo he visto en la televisión y me he equivocado. Dije calle Santa Clara, efectivamente, y es la calle Santa Gema. Añado a todo lo que ha dicho el señor Pilla, en que está precisamente ya solucionado. Hemos tenido que realizar una serie de consultas en el área de contratación, porque todas las obras que se hacen en el Ayuntamiento de Mervelle tienen que responder a la ley de contratos del sector público, como bien sabe el señor García. Y ha habido que resolver una serie de aclaraciones sobre los grupos empresariales que se presentaban a las ofertas, las bajas temerarias y ahora mismo está en proceso, si no está ya adjudicado, por lo menos de preadjudicación. O sea, fecha exacta no puedo dar del comienzo de las obras, pero está casi adjudicada ya la obra de la plaza de Santa Gema. En relación a la azucarera, como también acaba de retar el señor Piña, estamos pendientes de una aclaración urbanística, de un informe de compatibilidad urbanística para ver si se puede continuar la obra en la azucarera o no. Esta es una situación que él ya sabía anteriormente, antes de dejar sus funciones, señor García. No sé cómo se sorprende. En relación al vivero de empresas de Nueva Andalucía, tenemos un problema bastante grave también urbanístico, porque no tenemos una nave ahora mismo, conforme a lo que requieren los informes de intervención, y no hay una adaptación al uso que se pretende dar de esa nave. Con lo cual, estamos pendientes de informes de urbanismo a ver si podemos resolver este tema, porque además hay que hacer una… o solicitar, o sea, solicitado la ejecución de la carga. En fin, informes técnicos. Él sabe perfectamente la situación de estas cosas. Entonces, bueno, sabe que es una situación de parálisis absolutamente ficticia. Cada cosa tiene un proceso administrativo y de trámite administrativo, y estamos en proceso de aclaración. En cuanto a las obras de ampliación de los diferentes tramos del paseo de la senda litoral, pues, por un lado, hemos tenido que esperar a que se conformara la actual Junta Andalucía, que se nombrara quién es el actual consejero de turismo. Hay que retomar los contactos con el consorcio cualifica. Hay que esperar a saber si el Gobierno central va a seguir conformando y dando fondos para el fondo cualifica. Es decir, que son cosas que no solamente dependen del Ayuntamiento de Marbella, sino que ya dependen de otras instituciones. Y eso lo conoce perfectamente el señor García. Esas son ahora mismo las obras que me vienen más a la cabeza y que puedo dar los datos. Es decir, quiero dar la tranquilidad de que desde este Ayuntamiento se está trabajando al contrario de lo que él ha dicho ya no una vez, sino varias veces, que hemos paralizado nosotros inversiones y que hemos paralizado obras a la espera de no sé qué motivo. Solamente hay que darse una vueltecita por las calles de Marbella para ver las obras que se están realizando. En cuanto a los parques, a las islas ecológicas, pues estamos esperando la finalización de las obras, que en algunos casos todavía se están realizando. No se ha terminado por completo. Cuando se terminen las obras se incorporará a la ruta de limpieza. En fin, la delegación de obras está abierta a que todo el mundo que quiera consultarnos, desde luego nos consulte y nuestros servicios técnicos estamos disponibles. Y están trabajando plenamente. No tengo que recordar, por supuesto, que tenemos a una delegación completamente volcada y a unos servicios operativos, que desde aquí quiero agradecerles la labor que están realizando, totalmente volcados en las obras de adaptación para la vuelta ciclista en el paseo marítimo. Creo que todo el mundo es consciente de que las obras se están realizando. En fin, ha salido en varios medios. Con lo cual, a mí me hubiera gustado que el señor García no hubiera empezado a hacer oposición antes de estar en la oposición y se hubieran dejado los deberes un poquito mejor hechos y ahora mismo muchas obras por las cuales él está preguntando estarían resueltas. Quiero decir, se me ha olvidado, como acaba de decir también el señor Piña, la obra de las Medranas, que es un ejemplo de chapuza crónica, porque se ha hecho mal el proyecto y cuando hemos ido a cometer la obra no se podía hacer la obra. Con lo cual, hemos tenido que remodelar el proyecto por completo y, como bien ha dicho el señor Piña, está en diputación a la espera de que nos den visto bueno. Por favor, pongaos usted las pilas. Estos son gajes del oficio, pero, como usted dice, pero, por favor, la próxima vez con un poquito de fundamento. Muchas gracias.